Nube Entertainment ¡Entretenimiento para Nube! Y como prefieran decirle Ya saben, Spanglish Y están vendiendo también los oaxaqueños allá afuera por si gustan Insisten Traído a nosotros por Panini Manga En este caso con un nuevo sello, Panini Manga Nobles Según yo esta es la primera porque tengo entendido que también van a sacar de Overlord Y no recuerdo qué otra Y tengo entendido que salían en este mismo mes Pero creo que hasta ahorita no lo han hecho Y bueno, el mes ya se acabó, ¿no? Paréntesis, este video lo estoy grabando el 31 de Enero En el caso de que salga después, a eso me refiero Estaba pensando que a lo mejor no sale hoy, ya saben Y bueno, conmigo en la cámara se encuentra el señor Chui Te tenemos el señor Chui, saludos Hola amigos, ¿cómo están? Así que, pues vamos a abrirlo A ver qué tal Tengo entendido que no está muy alejado de la versión japonesa La versión original Según yo el diseño es similar Fuera de otras reimpresiones que ya son distintas Pero, pues no puedo confirmar el dato porque no compré esa versión De entrada vemos que trae una especie de sobrecubierta Como luego en los mangás también Repito, desconozco si la versión japonesa lo trae Y bueno, hay que empezar diciendo que es de pasta dura O sea, hasta eso de edición se ve bastante buena Se siente curiosa la parte negra Voy a quitar un momento la sobrecubierta Otra vez está vendiendo tamales allá afuera Decía que se siente un tanto curiosa La textura No sé cómo explicarla ¿Usted podría decirme, señor Chui? ¿Cómo la siente? Pues lisa, pero con relieve Como pastosa, ¿no? Como parte negra O si fuera de gamusa Algo así Ajá, sí, está bastante curiosa Se siente padre, no sé Y sí, pues tiene en relieve Es como una especie de cruz Y el nombre de Snow Aquí se complementa con la sobrecubierta Y pues trae el nombre de él Los autores originales de la obra Tsugumi Boba y Takeshi Obata Y el autor de esta novela ligera Que es Nisio Sin No sé si pronuncia así Muy famoso por su conocida serie de Monogatari Y si no la han visto También hay otra llamada Sarigoto Que está muy buena, la recomiendo Tiene una forma de escribir Digamos que un tanto peculiar A mí se me hace muy buena Usa muchísimas metáforas Tiene una forma de escribir como muy profunda Y bastantes referencias a la cultura popular Y no solo de Japón Entonces él fue el encargado de escribir esta novela Que tengo que decir que La he leído anteriormente en PDF Hace ya como dos años Y Nisio Sin logra mantener Tanto la estética de la obra original de Death Note Tanto como la suya Se nota que él escribió esta novela Si es que han leído otras novelas de él O visto sus trabajos en anime o manga Así que puedo decir que está muy buena Esta versión no la he empezado a leer De hecho apenas acabo de abrir Espero que la traducción esté bien Esta nada más es un unboxing Tal vez después haga una reseña y opinión Tenemos esta curiosa página Como semi-transparente A mí me encantan ese tipo de detalles Siempre me ha gustado Por ejemplo me habría encantado Que los detalles de esta página color que podemos ver aquí No sé Detalles brillantes que podemos ver acá Estuvieran en esta página Y que se complementaran de esa manera No solo con este cuadrito con el nombre En la página color podemos ver a L Y a la detective Naomi Misora Que honestamente no recuerdo si aquí ya era detective O era una gente No recuerdo muy bien Tendría que empezar a leerla Está muy padre la página color Sigue manteniendo la estética Que vimos en el manga Vemos que las letras también Un pequeño índice Y pues empezamos con los Los personajes Y con los capítulos Cada capítulo va a tener una imagen distinta Me imagino Sí, al parecer sí Está muy padre Digo, mantiene el tema de los Shinigamis Y la muerte, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No veo que tenga más dibujos ¿Cuántas páginas tiene? 159 páginas Pues sí me parece una novela bastante ligera Vaya el nombre Tengo entendido que una novela ligera No rebasa las 50 mil palabras Va como entre 20 mil y 50 mil Algo así Y me parece que es todo Tiene una última página en negro Y es todo Realmente es una edición como que un tanto Sencilla Digo, es la primera novela ligera Yo no he leído ninguna novela ligera así física Es la primera que tengo en mis manos De ninguna editorial Así que no sé realmente Si suelan tener Algo más destacable Como un manga, por ejemplo Que tiene más imágenes Algo así por el estilo No sé Y repito No sé realmente cómo es la edición original japonesa Solo tenía entendido que Mantiene más o menos como este Formato, ¿no? Tiene un precio de 230 pesos Que más o menos Pueden ver por ahí Sí, se ve más o menos el precio 230 pesos Yo tengo el vago recuerdo De que cuando Panini anunció ya la fecha de salida Que fue el 28 de enero Iba a tener un precio de 280 pesos Luego un amigo me comentó Que habían cambiado el precio a 180 Dije, ok, está más razonable Y no 230 pesos Yo pienso que el precio está Tal vez un poco Elevado Un poco No sé O yo soy muy pobre O O no sé realmente cuánto cuestan estas cosas Digo, más que nada por la cantidad de páginas Porque por la pasta dura Lo entiendo Puede entender más Se me hace más razonable ese precio Y vaya El diseño La página color Ok Está bien, ¿no? Digo, de 280 a 220 Es una diferencia Aunque no lo crean Ya con 25 pesos más Van a comprar un manga Entonces Ya es algo más decente, ¿no? Para 199 páginas dijiste 159 159 Pues Parece prácticamente un libro Honestamente Algunos Libros cortos Hasta algunos cuentos Donde dice Esa extensión Entonces Siendo que está bien Dices que es una historia Honestamente yo la desconozco Una muy buena historia Entonces Yo sí Me animaría a comprar una de esas Siendo que está accesible Como bien dices Es la primera que sale Entonces Hay que darle la oportunidad Y el formato Se ve que tiene la letra grande Eso sí Y La pasta dura Está bien hecha Nada más Siendo que la impresión De la parte de adelante No está Ajá Ya en lo negro Aunque Siendo que podrán Meterle otro más Otros Otros materiales Siendo que sí Se podría Desprender muy fácil Desgastar Ok Sí Podemos ir con eso De hecho No sé si se cansa ver en cámara Pero hay ciertos puntitos Que hay en las letras Y en el Como dibujo en el grabado Y eso lo he visto En todas las ediciones Y de hecho Desde las imágenes Que mostraba Panini Yo eso Lo Lo pienso que es Por el diseño Vaya Porque de hecho Sí lo podemos ver también En el manga Más que nada Pienso que así lo hicieron Mencionaste algo De la letra grande Efectivamente De hecho yo tengo Recuerdo que el pdf Que leí Tenía más páginas Cerca de 300 tal vez Entre 200 y 300 páginas Y me sorprendió Bastante ver Que esta es más Más corta Entonces puede ser Que la edición pdf Traía letras aún más grandes O que La Traducción En la traducción Requira De más palabras No sé Pero esto me pareció Bastante bien En un día Se acaba Tal vez por el modo De lectura Y para entender Ciertas cosas Te puedas hablar Un poco más Pero puedo decir Que por lo que recuerdo Es muy amena esta historia Muy interesante Otro detalle Que podemos ver No se nota Tanta en cámara Por la luz Pero las páginas Son como más Como amarillas No son precisamente Blancas Ahora antes Tal vez esto Haya sido una queja En los mangas Por el tipo de papel Más que nada Que usaban Este papel Se siente bastante bien Se siente algo Más rígido De lo que nos tenía Acosumbrados Panini Lo cual está muy bien Para un libro Y si había leído Algunos comentarios Negativos Respecto a las páginas Amarillas Yo creo sinceramente Que sean las páginas Así de amarillas En este caso En un libro Nada de dibujos Ayuda a la lectura Cansa menos la vista ¿Tú qué piensas? Si completamente Te das cuenta Con esta luz Clara No refleja tanto Entonces no te desgasta Ni te deslumbra Creo que está bastante bien Para ser la primera novela Ligera que nos traen Y podremos Rezar De que si tienen Éxito Estas novelas ligeras Van a atraer más En especial En lo personal Espero Se animen a traer Obras de Niso Sin Como lo sería Monogatari Yo preferiría Por la calidad Que ha demostrado Anteriormente Que algo así La trajera a Kamite Pero bueno Por el momento No sabemos Cómo van a ser Las novelas ligeras De Kamite Porque ya no han Dado información Ni siquiera sabemos Cuáles va a traer Así que por el momento Para los que Siempre piensan Que estamos en contra De Panini Y lo hemos dicho Muchas veces No estamos en contra De hecho compramos Muchísimo material De Panini Pero no se puede dudar De que la calidad De Kamite Es mejor Y aún así Panini se ha estado Esforzando por mejorar Sus mangas Y lo ha estado logrando Se ha estado esforzando Ha estado Destacando mucho Ya Y con estas novelas Y con estas novelas Ligeras Se está llevando Todos los premios Se le adelantó A Kamite Se vio bastante bien A traer Por lo menos Este título Tan bueno Tengo que decirlo Y también Según otras críticas Y más que nada Pues creo que Es todo Vaya No había mucho Que mostrar Repito Este juego Fue un unboxing No quisiera Darles una reseña Y opinión Porque Hace mucho Que la leí Y siento que hay Varios detalles Que ya se me olvidaron Básicamente Esta historia Es una precuela Del anime De la historia original En la que relata Cuando él le conoce A la detective Y lo ayuda En el caso De un asesino Llamado Bibi O Bebe Pues creo honestamente Que esto es lo que Tenemos que opinar Sobre esta novela ligera Repito Nosotros no somos expertos Normalmente Podemos mencionar Más cosas Pero es porque Comparamos con productos Originales japoneses En este caso No tengo uno Como para comparar Así que no puedo Darles más detalles No sé honestamente Si está mejor Igual O peor Así que si tienen Información al respecto Que quieran compartir Con nosotros Se agradece mucho Tal vez en un futuro Logremos comprar La versión japonesa Para hacer un Un video Comparándolos Por eso me quedo con esto Me agradó mucho Muchas gracias Panini Y pues esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden Darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para el nuevo contenido Darle en la campanita Para que les avise Cuando subamos un nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y en la que otra red personal Que les vamos a dejar por aquí Y pues ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Yo soy Dardo Fonseca Y soy Chuy Chaye O como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Gracias!